Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, en este caso con un nuevo video de colecciones completas. Yo soy Nahuel Luciano y el día de hoy vamos a ver la colección completa, en este caso de Resident Evil, Marjawa Desire. Un manga que editó Ibrea hace ya varios, varios años, compuesto en este caso por 5 tomitos, como están viendo ahí. Y lo primero que quiero destacar es que la edición la verdad es espectacular para haber sido editado hace varios, varios años. En primer lugar nos encontramos con Hot Stamping en lo que es su sobrecubierta, en todos los tomos, en este caso plateado. Acá con un tono más bien mostaza, acá podemos ya encontrar un tomo más anaranjado, un dorado más por acá y otro plateado en distinto tono que el primero en el tomo número 5. El formato es V6 y la edición tiene sobrecubierta en todos los casos. La verdad que como digo la edición me parece una joyita, quizá todavía se pueda encontrar en algún pack por ahí. Es otra de esas ediciones bastante viejitas y ha quedado en veremos la salida de un segundo manga que tiene Resident Evil. En este caso el manga nos cuenta una historia previa a lo que es Resident Evil 6 y posterior a Resident Evil 5. Por lo tanto vamos a encontrar algún que otro personaje de la serie. Pero lo más importante es que recién hacia el final, hacia el último tramo, empezarán a aparecer propiamente los personajes de la serie como salen aquí en portada. Eso es importante, no se coman que desde el primer tomo el protagonista es Chris porque no sucede así. Al menos no en este manga, lo que no quiere decir que la lectura sea muy buena para lo que es Resident Evil. Gente, realmente a mí me ha gustado mucho. En su momento lo leí y lo disfruté. Se lee de un tirón como cualquier manga de ciencia ficción que no tiene demasiado peso en la trama. Es un manga de zombies. No esperen mucho más. No es ni más, ni menos que eso. A mí me parece perfecto para el que quiere consumir este tipo de historias que también existan esta clase de mangas. Y sobre todo con un sello tan importante como es el sello de Resident Evil. Que obviamente no es garantía de nada porque hay productos buenos y otros muy malos bajo el sello de Resident Evil. Pero en el caso de este manga la verdad que zafa bastante. Si hubiera sido a color, hubiera sido tranquilamente un cómic de la puta madre. Pero es un manga, es en blanco y negro. Lo que sí tenemos a color son varias páginas. O una o dos páginas en cada tomo. Por eso digo que si esto hubiera sido todo a color. Nada, creo que estaríamos hablando de una de las mejores adaptaciones en novela gráfica de lo que es Resident Evil. Aunque no es la adaptación de nada. Es una historia propia. O sea, pasa en un colegio. Hay gente del colegio que termina quedando sin poder salir del colegio. Y obviamente viene algún que otro equipo de Umbrella a intentar resolver la situación. Acá hay un montón de páginas. Ah, miren, está. Ah, no. Tiene mucho conteo de lo sucedido. Por eso tiene varias páginas a color. Pero miren las páginas a color. Son espectaculares. Realmente, gente, el arte es muy, muy bueno. Por eso cuando veo un arte tan hermoso me lo imagino pintado. Y a veces me vuela mucho la cabeza. Y acá no hace falta imaginárselo. Ya lo podemos ver acá pintado. Es espectacular. Realmente es una cosa, una cosa de loco, gente. Pero nada, no tengo mucho más para agregar. Esta colección completa, como digo, compuesta por cinco tomos, todavía la pueden conseguir en algún lado. Es también un recordatorio de todas las cosas que a lo largo del tiempo se han editado en el país. Como digo siempre, mayormente yo tengo material de Ibrea porque de toda la vida ha sido la editorial a la que he tenido más fácil acceso, obviamente, a través de comprarlos en distintos puntos de venta. Pero bueno, obviamente por eso tengo también más material de Ibrea, que es la editorial, al fin y al cabo, también más longeva que edita manga, al menos en Argentina. Creo que en México está editado por Panini Manga, si no me equivoco. Así que cuéntenme si hay gente de México o de algún otro país, qué edición logran conseguir en su país de Resident Evil, Marjawa Desire. También traigo este video porque, si no me equivoco, en el canal anterior, canal que hoy está dedicado más al anime que al manga, de hecho está dedicado al anime, había hecho una reseña de Resident Evil. Si bien esto no es una reseña como tal, quería dejar al menos algún registro de que tengo este manga y que sinceramente lo recomiendo para los amantes de las obras así de acción y ciencia ficción, sin demasiado que pensar, gente. Y zombies, va como trompada. Realmente es una obra sumamente disfrutable y sumamente recomendable para los amantes de ese tipo de manga. Gente, no tengo mucho más para decir. Esto fue la colección completa de Resident Evil, Marjawa Desire. Quiero agradecer, como siempre, a los miembros del canal porque si no fuera por ellos, yo no estaría haciendo este tipo de videos para traer más contenido al canal, que ustedes puedan disfrutar. Que a mí me haga bien también poder hacerlos porque me encanta hacer este tipo de videos. Así que si a ustedes también les gustan, un like, un comentario, suscríbanse al canal si no lo están. Como siempre, los quiero y nos vemos en el próximo video. Adiós.